En el mundo hay dos tipos de personas. Los que son parte del paisaje. Y los que se notan. Se notan los que mueven las industrias de nuestro país. Los que son capaces de aplicar soluciones. Y los que aprenden con tecnología de punta. Hoy puedes ser parte de Cenati y hacerte notar con una de las 70 carreras con sistema de formación dual. Sistema único en el que aprendes en condiciones reales de trabajo y que forma los mejores profesionales técnicos que se notan en todo el Perú. Porque ser de Cenati, se nota. Infórmate en admisioncenati.com Cierre de inscripciones 5 de febrero.